Letras Verdes celebrará su cuarta edición del 13 al 16 de noviembre en Los Hilos y Buenavista del Norte, consolidándose como el principal encuentro de literatura sobre naturaleza y mundo rural en España. Este evento reúne a editores, escritores, ilustradores y expertos en medio ambiente para compartir presentaciones, talleres y debates sobre sostenibilidad y divulgación. Entre los invitados se encuentran figuras destacadas como Gaby Martínez y Virginia Mendoza. La organización cuenta con apoyo institucional y de la editorial Bicho Malo Libros.